A cinco meses de que se realicen en nuestro país las elecciones en donde escogeremos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales, quisimos hablar con una persona que es muy querida por la ciudad de Cartagena, el doctor William García Tirado. ¿Cómo va ese contacto con el pueblo, doctor William? Bueno, hemos estado visitando las diferentes localidades, los diferentes barrios, las diferentes comunidades, a los amigos. Estamos recopilando toda la información necesaria para construir un programa de gobierno lo bastante incluyente, lo bastante productivo para la ciudad, para que a partir del próximo año, a partir de enero del próximo año, Dios mediante seamos elegidos alcalde de Cartagena el 27 de octubre, podamos ponerlo en práctica. Hemos estado en más de 300 casas visitando, recogiendo inquietudes, especialmente en los temas de seguridad, de educación, de salud. El tema deportivo es bastante tocado, el tema cultural nos han tocado el tema de las viviendas, el tema de la legalización, el tema de las vías es uno de los temas también prioritarios, que hay un caos permanente. El tema de los drenajes pluviales, el tema del arreglo y mejoramiento de las casas, que también es importante, el tema de la tercera edad. Bueno, en fin, hemos tocado todos los temas y estamos construyendo un programa de gobierno, repito, bastante, bastante incluyente. ¿Qué expectativa tiene usted con esa gente con la que ha tenido oportunidad de dialogar? ¿Cómo los ve? ¿Qué piensan ellos de toda esta situación política que vive la ciudad de Cartagena? Bueno, todos estamos reclamando que haya el ejercicio de la autoridad frente a un alcalde elegido democráticamente. Queremos que sea un alcalde con un periodo constitucional, un alcalde elegido y que durante todo el periodo de cuatro años pueda ejercer realmente la política pública, no solamente la pueda plantear, sino que también la pueda poner en práctica. Doctor William, le deseamos mucho éxito y ojalá que todos esos buenos pensamientos que tiene con el pueblo de Cartagena se cumplan. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar aquí a través del periódico El Sol, que siempre es muy querido también por todos nosotros. Muchas gracias.